Y a todos nuestros fieles seguidores y seguidoras de fútbol, miren el regalo que les tengo. Como siguiéndonos en la cuenta oficial del Valencia Club de Fútbol en YouTube y en todas las plataformas oficiales. Ojo, quien nos siga va a poder tener esta gran playera firmada nada más y nada menos que por Vicente y también por nuestro capitán Pepe Lu. ¿Quieren tener esto? Síganos en cuentas oficiales, YouTube y todas las plataformas del Valencia Club de Fútbol. Y por supuesto ya nada más, faltaba la firma de nuestro gran Pepe Lu, el capitán del Valencia. Pepe Lu, por favor, haznos el gran favor de firmarla, mejor de este lado que se ve más bonito, al ladito del de Vicente. ¿Todo bien? ¿Te han residido bien en México? Muy bien, la verdad que contentos de estar aquí, a disfrutar la experiencia y hicieron un gran partido. Y bueno, ya esta playera firmadísima se la puede llevar el aficionado que nos siga en la cuenta oficial de YouTube del Valencia Club de Fútbol. Tú la puedes tener.